Dicen que nunca hablamos, el orgullo es pasaporte Pa' volar cuando los celos aterricen sin aviso Tranquiles por compromiso, yo relajo mis sentidos Para estar muy bien contigo, he callado los motivos Y para eso ya no estamos Es que no sabes lo que a mi tu causas Ay, dime dónde, puedo comprar paciencia, dime dónde Puedo amarte sin sentir presiones Dime por qué no supones que es normal y sin tensiones Hagamos el amor en nuestra guerra Y sin más peros dime qué propones Si igual de mañana me extrañaras Mejor dime que hoy te haga el amor Te haga el amor Te haga el amor Te haga el amor Dime cómo resolvemos Si nunca dejas de gritar Dime cómo Y no insisto si se agregan Pero tú no dejas de hablar porque ya Dime cómo Me puedo entender sin hablar Dime cómo Puedo enamorarte My queen, dime cómo Tengo que buscar solución Dime cómo Solo dime cómo He cambiado los estados del corazón Ya no quiero que se pierda No me pasó Yo no sé por qué tú no vienes No importa lo que nos pasa si aún me quieres Dame un besito de colores si me quieres Tengo que entenderlo porque voy bien Tú me has enseñado lo que no sé Como tú no y yo Y eso sé muy bien Porque tú me salve el amor Me voy a comprar paciencia Dime dónde Puedo amarte sin sentir presiones Dime cuál que no supones Que es normal y sin tensiones Hagamos el amor en nuestra guerra Y sin más peros Dime qué propones Si igual mañana me extrañaras Mejor dime que hoy Que haga el amor Que haga el amor Que haga el amor Que yo lo haga Que yo lo haga Quiere el amor Y que lo hagas Fkc, Fkc Y tú dime lo pasamos bien Andamos a press script, baby Suena Y estamos viajando en first class No, 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 no No ves igual si no es contigo Pa' donde yo vayas te llevo conmigo Tienes la llave de mi corazón Pero si te sale cierra por favor Dicen que nunca hablamos Es que el orgullo es pasaporte Pa' dolar cuando los celos Aterricen sin aviso Ay, dime dónde, 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 dónde Ay, dime dónde, dónde, dónde Ay, dime dónde, dime dónde Ay, dime dónde Puedo comprar paciencia, dime dónde Puedo amarte sin sentir presiones Dime por qué no supones que es normal y sin tensiones Acabamos el amor en nuestra guerra Y sin más, pero dime qué propones Igual mañana me extrañarás Mejor dime que hoy Dime por qué no supones que 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 no